Hembra. Animal de sexo femenino. En las plantas que tienen los órganos de reproducción masculinos y femeninos en diferentes individuos, el que los tiene femeninos, dotados para dar nuevos frutos al ser fecundado por el macho. Pieza de determinados objetos, corchetes, tuercas, clavijas, mecanismos, etc., que tiene uno o más agujeros en que se introduce otra pieza que encaja. Persona de sexo femenino. Mujer, especialmente cuando se resalta su atractivo físico o su sexualidad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.